Estamos con Horacio Gil y Dayana Gómez. Quería que me cuentes, Horacio, las actividades que hay en fútbol infantil. Bueno, muy buenas tardes, oyentes de Canal 6. Bueno, como ven, hoy estamos en un día de entrenamiento, donde el tiempo, más allá de la lluvia y todo eso, pero bueno, nos acompaña para que los chicos puedan venir a entrenamiento y hacer un entrenamiento normal. Y preparándonos para los torneos que tenemos ahora en noviembre, y en diciembre, en las distintas ciudades vecinas, tanto sea San Nicolás como Camendareco. Bueno, para recaudar, para San Nicolás, también me comentaban que se va a organizar una matiné, ¿no, Dayana? Sí, las mamás de los nenes de la categoría 2008, que somos las que viajamos a San Nicolás, para recaudar plata para el viaje, organizamos una matiné para el viernes 1 de noviembre en la sede del Club Sport de la calle San Pablo, de las 9 y media a las 2 y media. Va a haber sorteos, con la entrada le damos un pancho y bebida libre a los nenes, va a haber un show de reggaetón, una clase de zumba para los chicos para que se diviertan y pasen un buen rato, y bueno, de paso colaboran. Vamos a tener servicio de cantina también, y bueno, que se animen los padres a llevarlos, que de ahí no van a salir, los vamos a cuidar, y los esperamos. Ojalá que puedan ir. Las entradas salen 120, para los nenes, 120 pesos, e incluye un pancho y bebida gratis todas las 3 horas de la matiné. Y bueno, si algún padre se quiere quedar afuera, o quiere entrar y mirar el ambiente, no hay problema, o sea, vamos a estar todos los padres de los nenes que colaboran, ayudando y cuidando a los chicos ahí. La verdad, una idea re linda para que entre todos puedan colaborar para hacer ese viaje tan ansiado a San Nicolás. Para ellos, sí. Y bueno, también para ayudarnos también a recaudar y que puedan ir todos los nenes que están citados. Y a pasar un gran momento. Sí, que es lo más importante. El año pasado nos trajimos la copa de plata, cuando fue el profe Horacio Gil, fue el profe de ellos, fue el año pasado y nos trajimos la copa de plata. Diana, recordá otra vez, así quien quiera acercarse puede colaborar con la matiné. Bueno, estamos vendiendo las entradas, acá en las horas de práctica, 120 la entrada por nene. Es el viernes, primero de noviembre, de 9 y media a 12 y media de la noche. El que no consiga antes la entrada puede pagarla ahí en la entrada, así que no van a tener problemas. Los esperamos, ¿no chicos? Chicos, los esperamos el viernes. Chau.